Hola, ¿te gustan las fiestas? En esta casa hay una muy animada. Los vecinos se han reunido a comer y bailar. Algo están celebrando. Al parecer, el convivio lleva ya un rato. Es probable que estemos llegando algo tarde. De hecho, muy tarde, con unos dos mil años de retraso. ¿Puedes imaginar los aromas que provienen de la comida del fogón? ¿La música que los invitados escuchan? ¿Las voces de sus conversaciones? La casa es muy acogedora, ¿no te parece? El techo inclinado de cuatro aguas no solo protege a las personas de las inclemencias del clima, sino que vuelve el espacio muy agradable. Observa los motivos con forma de rombos negros y blancos que adornan los techos y las paredes. Ninguna casa de esa época ha sobrevivido hasta nuestros días. Por eso, las maquetas de barro como estas resultan tan interesantes, pues nos permiten ver cómo eran las construcciones de entonces y darnos una idea de lo que ocurría en su interior. Los invitados se hallan en el pórtico, en las escaleras y en las habitaciones de la planta baja. Muchos de ellos están sentados en parejas y conversan animadamente, mientras que otros comen y beben a placer. Y como suele suceder en las fiestas, algunos han bebido de más, como este caballero. Si observas con atención, verás que esta pareja ocupa un lugar destacado. El brazo del hombre reposa sobre el regazo de la mujer. Esta postura refleja un gesto de intimidad rara vez representado en el arte mesoamericano, pero frecuente en las esculturas del occidente de México. Es probable que se trate de los líderes de la comunidad o ancestros venerados. Si no conseguiste imaginar el tipo de música que anima la fiesta, tal vez el músico que suena el caracol te ayude. Este invitado especial también disfruta de la comida y la bebida. Frente a él, podemos observar un gran cántaro y varios platillos. Pasemos ahora a una de las habitaciones de abajo, donde hay un pequeño grupo comiendo. Es probable que estas personas sean ancestros que se hayan sumado a los festejos, puesto que los pueblos que habitaban esta región a veces enterraban a sus muertos en sus propias casas. Para los antiguos habitantes de Nayarit, el mundo de los vivos y el de los muertos no son tan diferentes. La muerte es simplemente una continuación de la vida. En esta otra casa de la aldea, una pareja también ha organizado una pequeña reunión. Entre los asistentes, podemos ver una mujer embarazada recargada en una de las columnas del pórtico. Mientras alivia el dolor de espalda, aprovecha la sombra que le brinda el amplio techo. En la habitación de abajo, tres mujeres preparan comida para los invitados. Una de ellas muele maíz en un metate de piedra, igual a los que se usan hoy en día. Varios platos con alimentos ya están alineados, listos para servirse. Y afuera, junto a la entrada, un perro espera paciente a recibir algunas sobras. Parece que en esta aldea se celebra algo en grande, pues los festejos también se llevan a cabo al aire libre. En esta plaza, vemos a siete danzantes abrazados formando un círculo. Las investigaciones infieren que podrían estar representando un mapa cósmico. Con un poco de imaginación, es posible escuchar el ritmo de sus pasos al unísono, como si al desplazarse fueran uno solo. Tal vez se trate de un baile solo para adultos, pues fuera de la ronda hay un niño que intenta abrirse paso entre los brazos de dos de los danzantes, como suplicándoles que le permitan unirse al grupo. Si prestas atención, podrás apreciar cómo el artista que elaboró esta pieza logró formar el círculo uniendo las manos de cada danzante a la espalda de la persona de al lado. Originalmente, esta pieza estaba decorada con vívidos colores. En el techo de la construcción y en la manta que envuelve a una de las parejas de espectadores, aún pueden apreciarse algunos diseños. Los artistas de la antigua cultura nayarit crearon maquetas de barro como estas a fin de reproducir el mundo que conocían. Armadas de adentro hacia afuera y con niveles superpuestos, algunos de los detalles quedaban encerrados u ocultos al completarse la casa. Por ejemplo, desde el exterior no podemos ver la figura que se encuentra en esta habitación secreta. Sin embargo, queda claro que si se colocó ahí, no fue para que se viera. Es posible que este tipo de piezas se usaran en ciertos rituales, pero cuando se colocaban como ofrendas en las tumbas, las festivas escenas que representan un mundo animado, familiar y eterno, servían para acompañar a los muertos. Gracias por ver el video.